como agradecimiento haber sido antologado voy a leer el poema antólogo que es el que está en la antología pero lo voy a leer de otra antología así que es una antología, un tan antólogo al cuadrado que extraña sucesión en esta tarde que tuvo algo de gris la arrepintaron tantos haber pasado a máquina un vagón de poemas ajenos o media tonelada de imágenes eróticas, exóticas de gestos llevados a la rastra hasta el papel de dibujos verbales tallados con la sangre millares de sucesos tal vez no acaecidos, nunca vistos pero oídos por mí mientras copiaba con miedo de hablar al fin como los otros nunca se sabe tanto amor esparcido tanto odio no es bueno a solas tiquitac, punto y aparte la poesía es siempre quien lo ignora una maraña viciosa de palabras que circulan sin regla en todas direcciones no puedo sofocar tal rebelión tanto estallido tampoco avance, señor juez que estoy parlamentando la propiedad intelectual ya se ha salvado yo apenas sigo aquí para tapar este derrame tratando de impedir que entre renglones crezcan flores nocivas insanos arbolitos las ansias locas de mi generación la del 60 que modo de caer por el camino cuantos muertos papá noel no me gusta le dije que cuelgues tu ropa interior sobre mis planos que muevas porque si la rueda de la agenda que dibujes nubes, ojos abrazos, puñaladas en las hojas de lino con bembrete que leas fotonovelas que formes crucigramas que te aprietes barritos o arrojes ceniza a la deriva es preciso que aprendas a comer a saludar a desnudarte en los momentos oportunos a distinguir el calor de la calor que las novelas no son únicamente policiales después conocerás Europa el mar amaestrado los grandes restaurantes las técnicas exóticas estancias, oficinas, criaderos en nombre de mis hijos la voz y las pisadas de mi legítima mujer una gran dama entonces será tiempo de que tengas un piso un analista un círculo de amigas refinadas habitarás la zona decente de la luna si no me obedecés si sos rebelde o mal agradecida te pego con la vara sagrada de la ley cumplo con mi deber de padre y buen cristiano aplausos 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 de la ley